Yo me llamo Jair Fernández, junto con Alberto Perfeñamos esta historia de editar a Karl Marx, que no es precisamente un autor novel, pero sí que es un autor relativamente desconocido en algunos campos. Alberto me sugirió hace ya un año, más o menos, hacer una especie de integral de todos los artículos que escribió en el New York Daily Tribune, en Nueva York, para ganarse la vida, en trabajos alimenticios, que escribió Marx sobre el momento actual de mediados del siglo XIX, que eran los procesos revolucionarios en España. Se habían hecho publicaciones fragmentarias, había textos que no se encontraban por ningún lado. Hay el trabajo como editor, realmente, de Alberto y prologuista, fue muy importante. Tradujimos algunos textos que andaban por ahí flotando, pero que no eran encontrables, y lo hemos juntado todo y lo hemos puesto en las tapas. Yo creo que el resultado es un libro bello, pero sobre todo es un libro muy actual, y me imagino que ustedes, alguno preguntará, si no surge en las intervenciones, sobre el momento actual. La comparación es inevitable, porque leyendo este libro, tanto Alberto y yo lo hemos comentado muchas veces, tiene una vigencia total. No voy a intervenir más, simplemente voy a dar paso a Miguel Saro, portavoz de Izquierda Unida en Santander, que, más amablemente, se ha ofrecido a darnos su visión sobre este libro, y luego Alberto, pues, hablará como ya profundo conocedor de esta obra, de cómo la concibió, y qué impresiones le sacó. Nada más, me callo. Bueno, yo soy Miguel Saro. Lo primero que quiero agradecer a Alberto que me invitara a presentar el libro junto a él. Solo quería hacer una introducción, porque solamente me gustaría explicaros cuál fue mi entrada respecto a este libro. Este libro yo le leí cuando era un lector procaz hace 20 años, aproximadamente, en el tiempo libre que pasaba cobrando cuotas de militantes del Partido Comunista en la sede de Santander, que no querían pagar por cuota la cuota a través de una cuenta bancaria, bajo ningún concepto, y yo con 20 años, o 21, 92 estaba ahí esperando a cobrarles. Y recuerdo que de la colección que tenía, aunque tenemos ahí de libros amarillentos, ediciones baratas, casi la mayor parte de propaganda, por supuesto, y algunas obras científicas muy interesantes, esta que empecé a dejarla me pareció muy interesante porque, como nos ha dicho y nos explicará Alberto, tiene un tratamiento periodístico, porque son estudios, son artículos periodísticos alimenticios que hizo en su día Carnax durante su etapa de exilio en Londres, su enorme etapa de exilio en Londres, que duró casi toda su vida para poder sobrevivir. Una época muy difícil para él. Había sido ya expulsado de varias ciudades europeas, perseguido por la reacción, por las clases dominantes del antiguo régimen, tampoco muy comprendido, o demasiado comprendido por las que pretendían ser las nuevas clases dominantes que iban a suceder a las clases del antiguo régimen, la burguesía, y estaba en una etapa muy difícil, época muy difícil de su vida, pasando vivencias muy complicadas, donde fallecían los hijos muy pequeños, y tenía que sobrevivir. Y empezó a conocer España, yo empecé a conocer, ya conocí algunos libros de Carlos Marx, porque mi compromiso militante me exigía, por supuesto, formarme, y había ido algunos de perfil más científico, pero este me gustó mucho porque tiene un trato y una forma de escribir que es muy sencilla. Al principio, y lo iréis viendo, habla sobre España, obviamente, y de un momento muy concreto, que es un momento de un pronunciamiento militar, un proceso protorrevolucionario que, bueno, no acaba en gran cosa, eso es cierto, pero que a la mente de un revolucionario como es, Carlos Marx, pues le excita porque es un momento compulso en Europa, es un pocos años después de 1848 y es alguien que está estudiando cualquier proceso revolucionario que pueda haber en el contexto europeo. España es un país en esa época que, bueno, la base de su riqueza sigue siendo agrícola, ha perdido hace muy poco tiempo, muy pocos decenios, la mayor parte del territorio que tenía del imperio español en Sudamérica, y claro, eso se recibe por las clases dominantes españolas de una forma traumática, un trauma que algunos piensan que no hemos acabado de superar en el siglo XXI todavía, pero que hace que aquellos que son los que toman las decisiones y las nuevas clases que intentan suceder a estos, pues busquen de qué forma organizarse y cómo la nueva clase de la burguesía supere a la clase anterior. Y en esto el poder institucional, que es la monarca en estas fechas, Isabel creo que tiene poco más de 20 años, y la regente, bastante más obviamente, pero tiene una camarilla alrededor, es, digamos, la superestructura administrativa que gestiona este proceso tan caótico. Creo que es un contexto en el cual Marx ve como la semilla de una posible revolución no proletaria, obviamente, porque esta nueva clase burguesa todavía no ha conseguido el poder, que sería una fase previa a la toma del poder para la creación del proletariado, pero es un contexto muy interesante para él. Esto es algo que se aprecia si tienes 20 años o si tienes 40 también, leyendo estos artículos, porque alguien con la formación de Carlos Marx, y es algo que se ve en la lectura de estos artículos, una persona que pasaba su vida entera estudiando en la biblioteca británica y devorando libros en varios idiomas y procesándolos, un verdadero científico social, él empieza a ver como este contexto es un foco, un caldo de cultivo muy interesante. Eso es algo que se ve en otras obras suyas, que son también fáciles de leer, además, como decías, son, por ejemplo, 18 Grumario, etc. Se ve como esa persona que hace un análisis de la realidad concreta brillante porque tiene unos amplios conocimientos de todas las herramientas de las ciencias sociales disponibles en su época. Y se ve también en los artículos de opinión, que quizá al principio lo que sean, son más bien traducciones o análisis basados en lo que hace la prensa contemporánea, de aquellos medios que tienen capacidad de mandar corresponsales a donde ocurren estas cosas, que no solamente es la Villa y Corte de Madrid, pero sí principalmente. Pero más adelante, gracias al estudio de los ensayos de la época y estudios de ciencia social de la época, va avanzando en el procesamiento de la realidad española y empieza a describirnos algunas cosas que luego nos contarán, Alberto, que iréis viendo cómo se acerca bastante a la realidad de algo que se reproduce en España constantemente. Son ciclos que se reproducen en España en toda nuestra historia moderna, en la historia contemporánea y que no me atrevo a decir si son una imagen del carácter español, porque no creo que eso exista como tal, no es tan fácil de definir, pero desafortunadamente es algo que ocurre constantemente. Esa es mi vivencia respecto al libro. Bueno, más adelante me interesé más por, no tanto por la parte de ciencia económica, de más o de crítica a la economía política, sino por cómo se traduce todo el análisis que se hace de la estructura económica en la superestructura, la ideología y, principalmente, el derecho, que es mi forma de ganarme la vida y lo que de lo poco sé que sé algo. En fin, yo os quiero aconsejar el libro porque la introducción que hace Alberto es realmente buena, porque sin desvelar en gran medida lo que es la realidad española de los años que describe Marx, si nos da las claves y la ayuda, la guía de lectura de los artículos que escribe Marx a posteriori que vamos a leer y, además de eso, nos ayuda luego, si somos lectores curiosos, a conseguir más materiales, más recientes, que sean más fáciles de leer por nosotros que, obviamente, los autores de historia que leyó en su día Marx para comprender esta realidad española de hace 170 años o 160 años y ver, además, cómo hay algunas claves que se siguen reproduciendo en nuestra historia contemporánea. Bueno, esto es todo lo que quería decir. Espero que luego haya un gran debate y lo que tengo que decir es escuchar a Alberto, que es lo que hemos venido todos a hacer. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todos. Quiero agradecer a Miguel Saro su presencia porque creo que su perspectiva es muy interesante y luego también en el debate podemos desarrollar muchas de estas ideas que he comentado. A Javier por apoyar este extraño proyecto porque desde el principio ha sido un proyecto largo, pero él lo ha tenido en cuenta y ha tenido la osadía de sacarlo adelante. Y, obviamente, a la gente de la vorágine, pero creo que estos espacios con la vorágine permiten una especie de conflicto de ideas y reflexión que creo que hoy en día es altamente necesario y productivo. Yo voy a comentar un poco, no el contenido del libro, sino cómo Marx piensa España y cómo Marx estructura su reflexión sobre España. En primer lugar, lo que quería comentar es señalar un poco la complejidad que ha sido llevar a cabo este libro, que ha sido muy, muy complejo de llevar a cabo lo que es la edición. Es muy largo y bastante difícil, incluso en el proceso de llevar a cabo la edición sorprende mucho y pone en muchos momentos la carne de gallina la actualidad de muchas ideas de Marx escritas hace más de 150 o 160 años. Nos sorprende mucho algunas de estas ideas. Son textos periodísticos, para que os hagáis una idea. Son textos periodísticos muy pegados a su época, muy pegados al contexto en el que escribes. Son textos con muchas referencias concretas a personajes, a situaciones, que ha sido realmente muy difícil detectar algunas de ellas. Pero claro, eran referencias periodísticas. Yo, por ejemplo, hasta que descubrí que era el clan de los polacos, que yo pensé que eran unos polacos. El clan de los polacos era un clan de corrupción montado entre Francia y España para sacar dinero. Hasta que descubre ese tipo de cosas ha sido un proceso muy complejo de investigación e indagación para encontrar. Al mismo tiempo también errores del propio Marx con respecto a la historia de España, como cuando confunde a un personaje. Pero bueno, ha sido complicado el proceso de edición en ese sentido. Y yo creo que ha quedado muy bien la edición en la medida en que, humildemente, hemos logrado que el texto sea accesible. Porque, en buena medida, lo interesante del texto que presentamos es que reproducimos la traducción que hizo Manuel Sacristán, que es quizá uno de los grandes nombres de la tradición intelectual de izquierdas en España. La primera edición la tradujo en los años 60 con el pseudónimo de Manuel Entenza y fue una edición en la que él recoge los textos de Marx que él conoce desde ese momento. Entonces hemos reproducido sus traducciones, pero evidentemente en los años 80 se conocieron más textos de Marx sobre España y entonces a esa edición de los años 60 de Sacristán hemos sumado tres textos más, algunos de ellos muy raros y poco conocidos, y los hemos incorporado a la edición para generar un poco este bloque de textos de Marx sobre España. La idea era recopilar todos estos textos, los de Sacristán, los nuevos que hemos encontrado, y producir una edición accesible. Porque, en buena medida, hay algunas ediciones no completas de Marx, pero son sobre todo de acceso muy académico o muy difíciles de encontrar. Entonces la idea era reproducirlo y, sobre todo, una labor que ha sido importante en el texto, cuando lo veáis, que es lo que es la notación, aparte de la introducción, que he hecho resumir algunas ideas, lo que ha sido la notación del texto. Porque, claro, lo contaba del clan de los polacos. Es decir, el hecho de que Marx da muchísimas referencias a personajes, autores, situaciones históricas, que hoy en día nos sonan desconocidas. Entonces, ha sido una indagación muy compleja de que hay personajes, se está hablando por qué está lo del personaje. Y, entonces, hemos tratado de hacer una edición en que el lector, cuando la pueda acceder a ella, cuando se ponga a leerla, no se pierda. Porque hay un momento en el que uno, como son textos muy pegados a esa época, pues es necesaria esa reflexión. Esto es lo primero que quería contar de entrada. Y ahora lo que quería un poco analizar y comentar para desarrollar, es una pregunta que yo me hice cuando empecé a trabajar en el texto de Marx sobre España, y es por qué y para qué escribe Marx sobre España. Es decir, por qué, de repente, a Marx le interesa España y por qué Marx y para qué escribe Marx sobre España. Hay una cantidad enorme de estudios sobre la presencia de Marx en España. Muchísimos. Incluso hablábamos antes de que hay un epistelario maravilloso entre Pablo Iglesias y Engels sobre el socialismo en España. Hay una presencia muy sólida, o muchos estudios sobre la presencia de Marx en España. Pero hay muy poco, o casi nada, sobre lo contrario. Es decir, la presencia de España en Marx. Entonces, de ahí viene también un poco esta idea, la presencia de España en Marx. Entonces, la respuesta a la pregunta de por qué y para qué escribe Marx sobre España tiene dos respuestas. Y ambas respuestas están perfectamente conectadas y engarzadas. Es un poco lo que yo analizo en mi estudio previo a la obra. La primera, la primera respuesta a por qué Marx se interesa por España es una respuesta básicamente cultural y literaria. A Marx hereda, como buen alemán en ese sentido, hereda la influencia de los románticos que tienen una imagen de España, como decirlo, muy idealizada, ¿no? Una España cultural, una España mitológica, la España medieval, la España del siglo de oro incluso. Una España muy de aventuras, ¿no? Una España muy alejada de lo que es la España real, ¿no? Entonces, a Marx hereda esa traición y, sobre todo, una cosa que le interesa a Marx es la literatura española. ¿Vale? Marx, el primer tronco con España es la literatura española. De hecho, Marx le fascina todo eso y Marx en el año 53, 1853, 1854, se dedica a estudiar español, ¿vale? Y él estudia español y le interesa muchísimo la literatura española y, sobre todo, le interesa la literatura barroca, ¿no? Y, de hecho, Marx, en 1854, le escribe una carta a Engels en la que le dice En ratos perdidos estoy estudiando español. He comenzado con Calderón, de cuyo el mágico prodigioso, el Fausto católico Goethe, no solo usó ciertos pasajes en su Fausto, sino fragmentos enteros de escena. Luego he leído en español, horrible dictu, Atala y René de Chateaubriand, algo que hubiese sido imposible en francés. Ahora estoy en medio de Don Quijote. Veo que en español hay que usar más el diccionario que en italiano. Y esto lo escribe Marx en mayo de 1854. En mayo de 1854, Marx está muy interesado por la cultura española o la literatura española, nada más, ¿no? Tiene un interés más, pero en principio es el interés que tiene por la literatura. Entonces, la primera parte de por qué Marx se interesa por España es un interés cultural. Pero en el segundo nivel, que es quizá el más interesante de por qué Marx se interesa por España, y exige una entrada más complicada, más compleja, ¿no? En el año 52, se disuelve la liga comunista, y entonces Marx toma la decisión en el año 52, estando ya exiliado en Londres, primero ha sido expulsado de Alemania, de Bruselas, de París, ¿vale? y se ha expulsado de otras ciudades, y acaba, como sabemos, en Londres. Y entonces está muy interesado, dice, bueno, una vez que se acaba la edad comunista, y dice, bueno, ya está ahí un poco, están los huevos de esto, se dedica, o sea, su proyecto es encerrarse en la biblioteca del Museo Británico a estudiar economía política, ¿vale? Porque lo que quiere es estudiar economía política y encerrarse en la biblioteca, y se encierra todos los días en la biblioteca a estudiar economía política, y es ahí cuando empieza el trabajo que luego culminará en el capital, ¿vale? Ese es el proceso de Marx, ¿no? Y son años complicados, ¿vale? Quiere encerrarse en la biblioteca a estudiar economía política, pero no tiene un duro, o sea, no tiene dinero para mantener a su familia, y al mismo tiempo, como aguanta Miguel, en lo vital es una época súper complicada, porque no tiene dinero para mantener a su familia, se le mueren, en la época que existe sobre España, se le mueren dos hijos, ¿vale? Le afecta muchísimo la muerte de sus hijos, pues es tremendo. De hecho, lo cuento en la introducción, de hecho, no tiene dinero para pagar el ataúd de una de sus hijas, ¿vale? Y de un vecino le deja dinero para pagar el ataúd. O sea, es una época económicamente muy dura para Marx, y evidentemente cuando Marx no tiene dinero y quiere encerrarse a estudiar, por ejemplo, ahí aparece un personaje esencial que es Engels, ¿vale? Engels es el que le paga, ¿vale? Le da la beca, por decirlo así, y le socorre económicamente para que pueda él escribir y estudiar economía política. Pero aún así, aunque Engels le da dinero, Marx no puede mantenerse con el dinero que le da Engels. Y justo en ese instante, en ese momento, cuando aparece un tipo en su casa, se llama La Puerta, en su casa, en Londres, y es un tal Charles Dana, que es el director gerente de un periódico neoyorquino, que es el New York Daily Tribune, que le ofrece escribir sobre Alemania. Dana le dice, bueno, tú escribes sobre Alemania, queremos una serie de textos para el periódico neoyorquino que sean sobre qué pasa a Alemania después de las revoluciones del año 48, qué le pasa a Alemania, ¿no? Y Marx dice, vale, 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 con dos problemas. Uno, que tanto Marx como Engels odian al periódico neoyorquino este, porque es un periódico de la burguesía industrial norteamericana burguesa más chunga. El problema es que pagan a dos libras, en aquella época de una barbaridad, los artículos, con lo cual Marx no puede decir que no, ¿vale? Y luego tiene otro problema, que es que Marx no escribe en inglés, ¿vale? No sabía escribir en inglés. Entonces, bueno, eran dos problemas. Pero al final acepta y, pero claro, no quiere ni le apetece un huevo escribir sobre Alemania. No quiere escribir sobre Alemania, porque él lo que quiere es encerrarse en la biblioteca a leer. Entonces no quiere escribir sobre Alemania. Entonces, ¿qué hace? Pues acudir a quien siempre acude, a Engels. Y le dice a Engels, oye, tú escribirás unos artículos sobre Alemania para el periódico este yankee, lo firmo yo, pero los escribes tú. Y cobro yo. Y dice Engels, ¿vale? Y las cartas son alucinantes, alguna mención en la introducción, porque Marx le dice, no le pide por favor, le dice, para el bien necesito el artículo sobre tal. Engels lo escribía y lo cobraba Marx. Y entonces la primera serie que escribe para el periódico americano es una serie de textos sobre Alemania después de las revoluciones del 48, que se llama Revolución y Contrarrevolución en Alemania, que hasta el año 70 y pico del siglo XX siguió publicándose como libro y como autora figuraba Marx, cuando realmente lo había escrito Engels. ¿Vale? Pensad que de los 487 artículos que escribe Marx para el New York Daily Tribune, 125, que sepamos, fueron escritos por Engels realmente. Todos los que eran sobre rollos militares, estrategias militares y demás, y armas y demás, todos fueron escritos por Engels pero firmados por Marx y cobrados por Marx, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, que tuvo tanto éxito los artículos escritos por, entre comillas, Marx, para el público norteamericano, que Charles Dana este se vino arriba y dice, tío, son buenísimos, la gente de los Estados Unidos les encanta, ¡escribe más! Y entonces, claro, Aymar se vio obligado, ¿no? Entonces le dice, escribe sobre Inglaterra, escribe sobre España. Y en un momento dado le piden escribir sobre España. ¿Y por qué le piden escribir sobre España el periódico norteamericano? Por una cosa muy sencilla, y es que el periódico norteamericano era un periódico progresista, estaba en contra de la esclavitud, era un furionista, era un progresista dentro que cabe en la industria el movimiento de Estados Unidos en aquella época. Y el periódico ese estaba muy interesado por lo que pasaba en España debido al tema de las colonias en Latinoamérica, ¿no? Era un poco el tema. Porque Estados Unidos se había hecho con Utah, con Nuevo México, y estaba pendiente de qué pasaba en la política española para saber qué podían hacer ellos, ¿no? Entonces el tema está, aunque a Camarse eso le dejó de mogollón porque no quiere hacerlo, pero al mismo tiempo se ve obligado a hacerlo. Y entonces es ahí cuando empieza a escribir sobre España, ¿vale? Su entrada a la escritura, fijando al lado de lo cultural, su entrada a la escritura sobre España es por una especie de obligación económica y alimenticia, ¿no? Es el inicio, entra por ahí, ¿no? Y, porque de hecho, él de España no espera gran cosa, políticamente hablando, ¿vale? España para él no era una cosa muy importante en esa época y en principio él no tenía una idea muy clara de lo que pasaba en España, no tenía mucha idea de lo que pasaba en España, tenía una idea de España muy idea del romanticismo, muy idealizada, y no sabía muy bien lo que pasó en España. Pero acepta, acepta, y lo que ocurre a posteriori es muy curioso, porque lo que vemos en los artículos es que, si os cuento un poco las partes del libro, si leemos el primer artículo y el segundo artículo, son artículos súper fríos. Son artículos en los que Marx lo que hace es resumir lo que lee en los diferentes periódicos de Europa y hace un resumen para mandarlo a Estados Unidos. Lo contaba antes, él no escribe en inglés, entonces él escribe en alemán, se lo manda a Engels, obviamente. Engels lo traduce al inglés y se lo vuelve a mandar a Marx, y Marx lo manda a Estados Unidos. Luego él empieza a escribir en inglés, se lo pasa a Engels para que se lo corrija, y ya finalmente escribe él directamente en inglés sin ese filtro de Engels. Engels siempre es una figura tutelar en todo este proceso. Bueno, pues el tema es que él empieza a escribir sobre España, y al principio no tiene mucho interés por España, pero uno empieza a ver que empieza a venirse arriba. Y entonces, cuando empieza a estudiar lo que pasa en España, lo que cuando empieza a estudiar el impulso revolucionario español, lo que llama el impulso revolucionario español, empieza a alucinar. Empieza a estar encantado con estudiar España, empieza a estudiar España, empieza a hablar sobre España, y empieza a darse cuenta de que España tiene un potencial revolucionario y una historia revolucionaria que no ha sido desarrollada, ni teóricamente, obviamente, ni por el pueblo español. Entonces, se queda obsesionado, empieza a estudiar profundamente lo que pasa en España. De hecho, la cita que os leí antes de Marx diciendo que mis ratos libres, estudio español, es de mayo del 54, ahora os voy a leer una de septiembre. En cuatro meses, el cambio en Marx. Dice, mi principal tema de estudio, antes eran mis ratos libres, ahora dice, mi principal tema de estudio es ahora España. Hasta el momento, y básicamente en fuentes españolas, he estudiado las épocas de 1808-1814 y de 1820-1823. Llego ahora al periodo de 1834-1843. Es una historia bastante confusa. Es verdaderamente difícil dar con las causas de los desarrollos. En todo caso, había empezado a tiempo con Don Quijote. Claro, lee el español, de hecho, llena cinco cuadernos, una más, cinco cuadernos sobre España, a partir de 37 libros que lee sobre España, que sepamos, y la mayoría leíos en español. O sea, leía en español y en inglés, iba haciendo su composición del lugar de lo que estaba pasando y sucediendo en España. Os voy a comentar, pero antes, me acuerdo antes, una cosa alucinante que pone la carne de gallina es cuando él describe y señala los tres elementos que necesita España y que los revolucionarios piden y que el pueblo pide en 1854. cambio a la ley electoral, fin de la corrupción y libertad de prensa. O sea, él ve problemas en la prensa, en la corrupción y en la ley electoral. En 1854 había los problemas nucleares del Estado español en ese momento. Es muy curioso cómo... Él entra por un proceso que se llamó la Bicalvarada. La Bicalvarada fue una revolución, un proceso revolucionario en España en 1854, en el que los militares dan un golpe de Estado encabezados por O'Donnell. Era una revolución más o menos liberal, pero se da cuenta a O'Donnell que para triunfar no puede ser solo una revolución militar, sino que el pueblo tiene que apoyarla, porque si solo es militar, no. Entonces, acepta las ideas del pueblo, ¿no? Que son estas, ¿no? El fin de la corrupción, no sé qué, entonces hace suyas, y entonces cuando empieza el famoso bienio progresista del 54 al 56, que a Marx le interesa mucho, pero claro, son los propios revolucionarios del 54 los que luego dan el golpe de Estado en el 56 para instalar otra vez en la dictadura, pero bueno. Una de las cosas que a Marx le alucina, porque una cosa que alucina a Marx, y que está presente en el libro, evidentemente es el problema de España, y por eso el título del libro que he puesto, el problema de España con la revolución, ¿vale? ¿Por qué España, dice Marx en varios momentos, por qué España es incapaz de hacer una revolución? Hay un momento dado muy interesante, que es el primer artículo teórico serio e importante de Marx sobre España, es uno dedicado a Espartero, y en el que afirma, España ha sufrido todos los males de la revolución sin adquirir robustez revolucionaria, ¿no? Porque lo que alucina deja asombrado a Marx de España es que, en España un impulso revolucionario del pueblo tremendo, entonces ese impulso revolucionario del pueblo está ahí, lo que pasa es que dice que la burguesía, que estaba ahí, es capaz de manejar los tempos de las revoluciones. Y entonces, cuando hay elecciones, ha pasado tanto tiempo, que la gente se cansa y vota a los conservadores. Es decir, España no ha adquirido la moda francesa de empezar y acabar una revolución en tres días. Que cuando empiezan las revoluciones, la cosa luego se empieza a desinflar, y cuando llega el momento ya no funciona. Entonces, que España tiene impulso revolucionario, pero dice que no tiene robustez revolucionaria, ¿no? Y a partir de esa idea, es cuando él empieza lo que es la segunda parte de los textos que están aquí, ¿no? Que son los textos, la primera parte son textos sueltos, que él escribe para el periódico, textos más o menos breves sobre España, sobre la corrupción en España, sobre los reaccionarios en España, ¿vale? Sobre cómo en España, incluso hay una de datos, no sé cómo logra Marx, pero hay un momento en el que hay una gráfica, unas tablas, que están en el libro, sobre el presupuesto de España, como país, ¿no? Lo que gasta en cada cosa. Y le asombra lo mal que se ha estructurado España a nivel de presupuestos. Lo mal que gestiona España, sus propios presupuestos, ¿no? Es la primera parte de los textos, ¿no? Luego la segunda, es cuando él decide y propone, el periódico de New Yorkshire Tribune le propone hacer una serie completa sobre España, que se va a llamar La España Revolucionaria. Porque él se da cuenta, cuando escribe los textos sueltos, de que hay algo más en España que no ha sido estudiado, ¿no? Y entonces, La España Revolucionaria lo que hace es un análisis desde 1808, ¿vale? Hasta 1823, ¿no? Es decir, trata de hacer una especie de genealogía, ¿vale? De por qué España llega donde llegue y cómo está, ¿no? Y entonces, hay cosas muy interesantes, porque se da cuenta de la oportunidad perdida que fue la Guerra de la Independencia, ¿no? Él dice, porque claro, los liberales y la gente más progresista de España veían la oportunidad en echar a los franceses, no sólo echar a los franceses, sino echar a los borbones también. Era como todo a la vez. Venga, vamos a lograr las dos cosas. Acabar con unos y acabar con otros, ¿no? Y cómo los, dicen más, cómo los liberales no supieron entender al pueblo español, ¿no? No supieron convencerle, ¿no? Porque él admira mucho el momento muy curioso en el que él admira mucho la Constitución de 1812. Cree que en la Constitución de 1812 de Cádiz estaba la oportunidad para hacer un cambio. y cómo los liberales no supieron transmitir todo eso, ¿no? Por ejemplo, pone muy bien a Jovellanos, ¿vale? Lee mucho a Jovellanos, le fascina a Jovellanos, pero claro, dice, Jovellanos es un reformador bienintencionado, dice, pero no es un revolucionario. Entonces, a España le faltó ese, dice que le falta ese impulso, ¿no? Son cosas curiosas que están en el libro y comentándolo, luego voy a... Luego hay una cosa muy curiosa de Marx que es cómo analiza España, ¿no? Y hay una cosa que es muy curiosa que él la llama el despotismo oriental. ¿Vale? España es... Él la llama que su forma de gobierno es despotismo oriental. Porque él dice que se parece mucho a Turquía en aquella época y a otros sitios porque retrocede en la historia de España, es decir, la verdad es que estudia la historia de España profundamente y se da cuenta de una cosa que hizo Carlos V. Y de Carlos V, al revés de todos los monarcas absolutistas de Europa, no le interesó lo más mínimo, organizar España como país. Entonces, en lugar de el resto de monarquías absolutistas que tendieron a estructurar los países, tendieron a organizar los países con un núcleo central y a organizar... Carlos V lo que hizo es delegar el poder a ayuntamientos y provincias. ¿Vale? Es decir, que mientras no meten problemas, yo les dejo hacer lo que les gana, ¿no? Y más cuenta que la sombra, por ejemplo, la sombra muchísimo, que había provincias en España que tenían monedas diferentes en España. Hubo momentos en España que había monedas diferentes dentro del país o que había ejércitos en cada comunidad diferentes. Es decir, había completamente... Cada zona tenía sus propias formas de... Y la sombra, Mars, esa cuestión, ¿no? Y lo llama despotismo oriental. Entonces, claro, al no organizar, le asom... Dice... Lo que le asombra a Marx, pues yo digo lo de 1828 cuando la invasión francesa, es que cuando Napoleón conquista el poder, cuando Napoleón deja en Francia a Fernando VII, cuando otra movida y tal, Napoleón pensó que si controlaba la corona, controlaba los reyes, controlaba el Estado, ya estaba todo hecho. Ya estaba. Ya controlaba España. Entonces, dice Marx, la sorpresa que se dio Napoleón es que el Estado era una cosa y el rey era una cosa y el pueblo era otra, completamente diferente. Entonces, la respuesta de Marx fue que la gente en las diferentes provincias se organizó para luchar contra los franceses, ¿no? Y ahí dice Marx que ahí estaba el impulso revolucionario y del pueblo español, que luego los liberales no supieron desarrollar, ¿no? Entonces, él analiza esas ideas, ¿no? Y, bueno, hay más ideas que son muy interesantes de Marx, él va analizando los procesos revolucionarios. Luego, después de acabar ese estudio sobre España que se llama la España revolucionaria, dos años después, escribe la revolución en España, en España revolucionaria y luego la revolución en España. Y ahí escribe cuando, durante el bienio progresista entre el año 54 y 56, O'Donnell, que había sido el revolucionario guay, por decirlo así, da un golpe de Estado. Porque una cosa que le sorprende a Marx es, y que él veía que era necesario para que España y la revolución, era que es que todas las revoluciones en España, hechas por la burguesía y por los militares, tenían una cosa que era intocable, que era la monarquía. Había mucha revolución, pero todos tenían como pacto que a los reyes no se les tocaba, ¿no? Dice, quitando en Cataluña, dice Marx, en Barcelona, que había la clara idea de que había que, teniendo muy claro que el camino era la república, en España, en el resto de España, las revoluciones siempre se vertebraban en torno a la monarquía. Es decir, la monarquía no se toca. De hecho, en un momento Marx, tiene mucha ironía en muchos momentos, dice, el único modo que veo que en España haya revolución, es que los revolucionarios obtenan la corona. La única forma de hacer revolución en España es que un revolucionario quede a ser rey. De esa forma, puede haber revolución, porque no veo otra forma que en España pueda haber, ¿no? Y está constantemente muy atento, muy, muy atento a lo que sucede y a lo que pasa en España, ¿no? Y luego, luego hay más textos, que los textos que hemos introducido nuevos, por ejemplo, hay unos textos que analiza, hace una cosa, sorprendente, ¿no? Se coge las traducciones que hay en Inglaterra de las sesiones del Congreso en España. Y se las estudia y las analiza, ¿no? Y dice, bueno, es muy curioso que le estaba metiendo a los discursos de los políticos en España, a lo que decía Narváez, a lo que decía Odone, a lo que decía el otro, o sea, lo analiza todo y trata de reflexionar sobre esos temas, ¿no? Es un poco las partes. Yo, lo que quería, para no enrollarme demasiado, era leeros algunos fragmentos del libro para que veáis un poco cómo es que Marx sobre España, ¿no? Recupré algunos textos para que veáis un poco estas ideas que he comentado, ¿no? Dice, cuando él se viene arriba con España, dice, no es exagerado afirmar que no hay, no hay en estos momentos zona alguna de Europa que ofrezca al observador reflexivo interés tan profundo como España, ¿vale? En ese momento que para él, España era el lugar con más interés para pensar la revolución entendida como, desde el punto de vista del pueblo, ¿no? Como lugar, territorio, como magma desde el cual el pueblo puede desarrollarse, ¿no? Dice, España ha sufrido todos los males de la revolución sin adquirir robustez revolucionaria. Y luego dice, ello no debe sorprender, ¿no? España no ha adoptado nunca la moderna moda francesa tan al uso en 1848 de empezar y terminar una revolución en tres días. Sus esfuerzos en este terreno son complejos y más prolongados. Es decir, el problema de España es que luego lo dice en un momento dado, los revolucionarios quieren quedar bien con todo el mundo, ¿vale? Es un poco lo que vais a ver que luego dice Marx. El problema de los revolucionarios en España es que quieren quedar bien con todos. Entonces, claro, eso genera muchos problemas al espíritu revolucionario, ¿no? Luego aquí, cuando habla de corrupción, ¿no? Dice, cuando se realizó la inspección de la caja de obras públicas, de las cajas de ahorro de aquella época, en vez de justificantes de obras realizadas, se hallaron recibos de favoritos de la corte. ¿Vale? Es decir, todos trincaron, ¿vale? La corrupción era muy extendida en las camarillas, ¿no? Dice, cuando Napoleón se da cuenta de que España no era el rey, que España era el pueblo. Esa disfunción a Marx la asombra mucho, porque como la idea de que en otros sitios si tú controlas la corona, el pueblo se va a rendir. Entonces, lo que pasó es que, cuando Napoleón toma el poder, los únicos que se rinden, digamos, al poder de Napoleón, son las clases altas. Las clases bajas, no sé, no entran poder largo. Dice, Napoleón se llevó a la fatal sorpresa de descubrir que si el Estado español había muerto, la sociedad española estaba llena de vida y cada parte de ella rebosaba capacidad de resistencia. Un poco esto que es la sombra de España, ¿no? Dice, hay que observar que el primer movimiento se originó espontáneamente en el pueblo mientras las clases superiores se sometían pacíficamente al yugo extranjero. Cosas curiosas, por ejemplo, esto, cuando está hablando de los años 50. Dice, prevalecen las provincias, ¿vale?, frente a la capital, una saludable anarquía. Se han constituido juntas que actúan en todo el país, dictando decretos en interés de cada localidad, aboliendo la una el monopolio del tabaco y la otra el gravamen de la sal. Los contrabandistas operan en gran escala y con la mayor eficacia, pues son la única fuerza que nunca se ha desorganizado en España. En Barcelona, las fuerzas militares chocan entre sí o con los obreros. Este enárquico estado de las provincias es de gran utilidad para la causa de la revolución, pues impide que ésta sea ahogada en la capital. La idea de que en España no había un centro, ¿no? Una cosa que dicen muchas veces es que en España le sorprende a Marx el poder está en todas partes y en ningún sitio, ¿vale? Porque atacaba Madrid pero salía Asturias. No había un sitio, no había una centralidad. Entonces ese elemento a Marx le interesa mucho para estas ideas que él trata de desarrollar. Es lo que decía esto, ¿no? Es decir, en último término la revolución española fracasó por su esfuerzo de por ser y permanecer legítima y respetable. Es el problema que ven España, la idea de estar ahí, ¿no? O esta cita que a mí me parece alucinante. En España todos los partidos con igual obstinación se dedican a arrancar del libro de la historia nacional todas aquellas hojas que no hayan sido escritas por ellos. De ahí estos repentinos cambios, estas monstruosas exacciones, esta serie interminable e ininterrumpida de contiendas. Es decir, la idea de los partidos políticos en España, ¿no? Es decir, para haber tenido éxito la propia revolución debería haberse presentado como pretendiente al trono. Es un poco esta idea. Una idea que tiene Marx muy interesante y es que ahora la voy a leer porque creo que es interesante para... No había pensado, pero la voy a leer. Es la idea de que en España no hacemos revoluciones sino abortos revolucionarios, dice Marx. ¿Vale? España, las revoluciones son abortivas. Es decir, empiezan y mueren. ¿Vale? Son... No hay... Lo dicen varias veces, ¿no? Incluso habla de abortos revolucionarios constantemente, ¿no? En un momento dado, eh... El principio, es el encuentro del texto sobre Espartero, pues que es muy interesante para entender algunas figuras incluso de la actualidad. Dice, Una de las peculiaridades de las revoluciones, se refiere a España, consiste en que el momento mismo en que el pueblo parece estar a punto de dar un gran paso e inaugurar una nueva era, sucumbe a ilusiones del pasado y pone todo el poder e influencia tan costosamente conquistados en manos de hombres que representan o se supone que representan el movimiento popular de una época ya terminada. Espartero es uno de los hombres tradicionales que el pueblo acostumbra a cargarse a las espaldas en los momentos de crisis sociales y como el perverso viejo que hundía obstinadamente sus piernas entornan al cuello sin patel marino, son luego muy difíciles de descabaldar. El problema que tiene España no solo con las revoluciones sino con aquellos que se creen a sí mismos personajes revolucionarios. Y luego voy a acabar ya con una cita muy curiosa de, por ejemplo, un problema que tiene las revoluciones en España que viven en un círculo o los intentos revolucionarios que viven en un círculo vicioso. Este es el círculo vicioso en el que están condenados a moverse todos los gobiernos revolucionarios abortivos como es España. España revolucionalmente siempre es abortiva porque nunca acaba de dar a luz la revolución. Dice, reconocen como obligaciones nacionales los revolucionarios las deudas contraídas por sus predecesores contrarrevolucionarios. O sea, toman las deudas pasadas. Para poder pagarlas tienen que seguir con los viejos impuestos y contraer nuevas deudas. Para poder llevar a cabo nuevos empréstitos tienen que organizar el orden. Y es decir, tienen que tomar ellos mismos medidas contrarrevolucionarias. Y así el nuevo gobierno popular se transforma finalmente en servidor de los grandes capitalistas y en opresor del pueblo. Es decir, como es que intentan hacer la revolución quieren quedar bien con todos lo que hacen es tomar cosas de los anteriores y entre las cosas de los anteriores tienen que tomar medidas contrarrevolucionarias y al final los que son revolucionarios acaban oprimiendo al pueblo. Es decir, es un proceso que él ve que está destinado dentro del... no lo dice así, no lo dice espíritu español pero que está ahí metido. Por eso él dice que la revolución española fracasó por su esfuerzo por ser y permanecer legítima y respetable. que es lo que decía contaba antes, ¿no? Bueno, y él pone... no voy a extender más... él pone muchos ejemplos de cómo en España existe constantemente y él acaba él acaba así él acaba el texto afirmando que en España dice... yo creo que en España cuando llegue la próxima revolución España esté preparada porque del año 56 dice porque tiene todas las papeletas para jugar un papel importante en Europa como proceso revolucionario pero el primer proceso el primer paso evidentemente sostiene es que los revolucionarios tengan en cuenta que lo que hay que acabar es con la monarquía el primer paso evidentemente es la república considera que en España existe esa idea el problema es que la burguesía sabe manejar los tempos de las revoluciones para convertirlas en abortivas y que los revolucionarios porque los burgueses saquen partida de la revolución frente al proceso revolucionario entonces hay un proceso ahí de... por ejemplo una cosa muy curiosa que él destaca y es que muchos de los movimientos políticos revolucionarios parten de los militares y como en un momento dado los militares están muy cerca del pueblo entonces considera que el ejército es un territorio muy aledaño al pueblo y en un momento dado ya en los años 50 y 60 del siglo XIX en que eso falla entonces el pueblo se queda aislado como que el ejército abandona el pueblo pero los procesos revolucionarios primeros había mucha cercanía entre el ejército y el pueblo entonces al perder esa cercanía el proceso revolucionario pierde porque al no tener el ejército de su propio lado es muy difícil llevar a cabo los procesos revolucionarios ¿no? por eso digo que es muy interesante el libro en la medida en que yo no sé trabajo duro pero he aprendido muchísimo de la propia historia de España porque él se da cuenta de que que España tiene esa capacidad pero tiene ese problema que es no lo dice así pero yo creo que el problema que tiene España es que no se crea a sí misma capaz de llevar a cabo un proceso real revolucionario porque tiene muy en cuenta digamos no el que dirán pero sí el tratar de que sea todo muy tranquilo ¿no? entonces eso a Marx le pone muy nervioso que en España no haya esa capacidad el único sitio donde él ve esa posibilidad y lo dice en varias ocasiones es en dos sitios pues saca así en Asturias y en Barcelona ¿no? en Asturias sí que ha habido unos procesos revolucionarios muy fuertes y en Barcelona ¿no? él espera que entre esos núcleos haya una posibilidad de cambio y bueno son muchas más cosas que tenía que apuntar pero tampoco quiero que hablemos y que y que y que analicemos aquí muchas gracias gracias y si queréis comentar si queréis comentar o preguntar o hablas de hablas de del impulso revolucionario y la falta de una robustez ¿no? de la revolución ¿no? entonces haciendo un poco de política ficción ¿no? 80 años después después de 1856 ¿no? yo creo que en la guerra civil española sí es lo mismo ¿no? que que cada región pues era distinto ¿no? lo que pasaba en Euskadi o en Cataluña o en afuera las milicias nacionales él habla de las milicias nacionales que las milicias nacionales eran los los ejércitos de cada provincia o sea cada provincia tenía su propio ejército que es muy curioso por otro lado incluso entre los revolucionarios los jovenos republicanos por otro lado los anarquistas los comunistas que sí que me ha recordado por lo que ha dicho a lo que se vivía después en la guerra civil claro él lo que ve es que 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 en España obviamente no hay un movimiento por eso contaba antes ¿no? las cartas entre entre Ingles y Pablo Iglesias son muy curiosas porque están constantemente tratando de organizar el movimiento obrero en España que claro él lo cuenta en un momento en España no hay un proletariado como lo puede haber en Francia o como lo podía haber en Inglaterra aquí todavía era mucho más era muy diferente pero él veía que era necesario que se y él ve en Barcelona ese punto de posibilidad de cambio porque sí que estaba más industrializada ¿no? incluso en Asturias ¿no? que había más posibilidad pero claro él veía que esa falta ¿no? y otro miedo en este libro no está él se lo cuenta de Ingles el problema es que cuando se empieza a instaurar en España los movimientos aquí al principio tienen mucha más fuerza los vacunistas que los marxistas y entonces ahí en los años 70 80 del 19 ya hay un choque ahí muy fuerte entre los vacunistas tienen mucha más fuerza los anarquistas que que los socialistas ¿no? y ahí hay una pugna importante pero claro él veía que a España pero él y él le dice muchos otros libros en España el problema es que no había un movimiento burgués liberal consciente de las posibilidades revolucionarias es decir él ve el único personaje que él pone un poco bien y en un momento dice qué pena que no hubiera más como él es Jovellanos pero Jovellanos ya era muy mayor y él él admira mucho las reformas a Jovellanos pero claro le ve es un reformador bien intencionado no es un revolucionario pero oye comparado con Florida Blanca y con toda la peña que había en España es tremendo si hubiera más como Jovellanos incluso con un poco más de ímpetu porque claro lo que él cuenta es que cuando la constitución de 1812 se intenta imponer en España es un poco más tarde bueno Fernando VII la Leoparda pero bueno el pueblo según cuentan mal el pueblo se ha pensado que la constitución iba a limpiar todos sus males que cuando se aceptase la constitución de 1812 todo iba a cambiar entonces el pueblo al ver que eso no pasaba de hoy para mañana pues claro no quiso saber nada de la constitución es decir él ve fallos ahí que no sabe muy bien tampoco el cómo interpretar muy interesantes de la propia historia de España lo que ha citado antes sobre Carlos V bueno sobre los Asburgo sí yo creo que Marx ve como una especie de déficit o de fallo de cara a futuro en especial el que no hayan sabido articular un estado claro más centralizado para él sí sí eso eso representa una remora no él lo ve como una oportunidad y como una remora es decir a él le extraña que España que Carlos V hiciese eso ¿no? porque en un momento dado dice Carlos V se carga se carga digamos eh eh muchos elementos de lo que es España como tal pero cede mucho poder a los ayuntamientos ¿no? muchísimo poder a los ayuntamientos y en un momento dado dice Marx mientras por verlo porque merece la pena mientras mientras no no me toque las narices dice Carlos V que hagan lo que le dé la gana mira es así el despotismo presentaba caracteres diversos en las distintas regiones de España a causa de la arbitraria interpretación de la ley general por virreyes y gobernantes pero a pesar de ser despótico el gobierno no impidió que existieran en las regiones los varios derechos y costumbres monedas estandartes o colores militares ni siquiera sus respectivos sistemas fiscales la región tenía sus monedas su propio ejército dice el despotismo oriental no ataca el autogobierno municipal sino cuando éste se opone directamente a sus intereses permite muy gustosamente a estas instituciones continuar su vida mientras dispensen a sus delicados hombros de la fatiga de cualquier carga y le ahorren la molestia de la administración regular es decir mientras no me molesten que los ayuntamientos tengan su ejército su propia ley fiscal su propio reglamento su propia mientras no me molesten claro eso claro Carlos V no lo pensó a futuro evidentemente pero en más considerar que esa era la oportunidad para introducir la república para posicionar por lo menos los procesos y entrar por ahí en los procesos revolucionarios por eso cuando dice que la oportunidad perdida fue en 1908 cuando el pueblo digamos los liberales más progresistas y el pueblo se unieron se unieron para luchar contra los franceses y hubo unidad del pueblo tanto de los burgueses liberales como del pueblo no ya de las grandes pero sí de los burgueses liberales y del pueblo para luchar contra los franceses el problema fue cuando se fueron los franceses que chocaron entonces ahí dice si los liberales se hubieran sabido gestionar mejor ese proceso y haber entendido que no sólo era acabar con Napoleón sino que era acabar con los Borbones o sea si hubiera sabido transmitir todo eso a vista del proceso revolucionario y él ve la oportunidad perdida justo ahí yo creo que sobre la primera república de española y luego el movimiento cantonalista que se producen ahí y eso sobre esto escribe en marzo en marzo en marzo en la república en la primera república no escribe que sepamos Engels Engels pero que Engels era un personaje estratégicamente diferente porque Engels lo sabemos por el epistolario las cartas que se cruza Engels con los socialistas españoles son muy interesantes porque lo que está haciendo Engels desde Londres o desde Manchester es escribir a los socialistas españoles en un español muy curioso porque aprendes y escribes es que no Pablo Iglesias y esta gente no lo leían en inglés entonces lo escribe en español y es organizar el y Engels sí que escribe sobre o sea está muy atento a la primera república y le pregunta a los socialistas le pregunta ¿qué pasa en España? pues mandadme información mandadme periódicos ¿no? pero sobre la república no que se va o no escribe esa es la que tenía que era solo Engels a ver si queréis no es que de ese propio interés sino que en marzo en aquella época en la época de la primera república española estaba comprometido quizá un tanto bajo de moral los efectos de la primera comuna en Francia y aparte la época de las últimas elecciones de su vida tuvo un problema bastante difícil salud de porúnculos sí tiene furúnculos hay una biografía muy chula sobre Charles Wynne sobre los furúnculos de Marx por todo el cuerpo que murió en el 83 83 y sí pero vamos que la vida de Marx luego fue situó sus y por ejemplo él nunca estuvo en España ¿vale? Marx nunca nunca jamás visitó España pero sí por la forma su yerno que estaba casado con Laura creo que era huyendo de la comuna de París y huyendo de la comuna de París hasta hacia España y entonces el yerno de Marx es el que entra en contacto con los socialistas españoles y a través de él con Marx y con con Engels pero vamos lo que lo que llamaba lo que llamaba mucho la atención a mí por lo menos me ha llamado la atención y lo que acabo de comentar también es la lo inquietante de la actualidad de muchas de las de las ideas de Marx que alucinan porque claro él entra directamente señalando una cosa que le llama muchísimo la atención es la cantidad de corrupción en España y como la corrupción es es estructural en España es decir como la camarilla como todos los todo el sistema español está pensado para ser corrupto o sea no está pensado para ser corrupto como ser como ser más eficientemente corrupto es un poco la idea que tiene Marx de del gobierno del gobierno de los gobiernos que suceden en España ya sean progresistas liberales moderados cualquier sea ¿no? de cómo está estructurada España para y asombra ¿no? ver eso y el tema de la ley electoral que es una cosa que a él le fascina es curioso como el la forma de producirse la riqueza en España con el sistema económico político ya está en proceso de cambio a mediados del siglo XIX pero que era un sistema que la llamarían neo-extractivista tenía un gran imperio había riquezas que venían que eran obtenidas en forma de en forma de múltiples monopolios con grandes ventajas donde no había donde estaba el mercantilismo de aquella época explotaciones con concesiones donde había una riqueza que llegaba fácilmente a la metrópoli a España y se canalizaba a través de unos pequeños medios pero no se no había una riqueza que se generara de un modo similar a otros países del contexto europeo que no tenían esos imperios que explotar lo cual quizá nos hace pensar que nunca han tenido necesidad de en la época del Imperio Absurgo y el comienzo de los Borbones y quizá después tampoco porque Cuba sigue existiendo como colonia hasta el 98 y era una gran fuerte fuente de riqueza para el Estado español nunca llegó a haber una necesidad de crear una gran administración estructurada para para agravar cada sitio donde se generara riqueza al margen de que hubiera un mayor o menor desarrollo capitalista en aquella época en el resto del Estado entonces ese modo de actuar que puede parecer más del antiguo régimen de una monarquía medieval que adoptó el primer Habsburgo en España luego se prolongó gracias al Imperio y también de ahí puede proceder parte esa autonomía que tuvieron los territorios creo esa dinámica bueno de equilibrios que hicieron imposible esa revolución de tres días que finalizara en España en la revolución burguesa que realmente no hubo nunca una revolución liberal en España en la siglo XIX completa es un hecho llama la atención por ejemplo que un momento en el que casi entran en guerra Málaga y Granada en mitad en mitad de la revolución de la guerra de independencia claro como Málaga y Granada tienen sus propios ejércitos hubo un momento en el que casi entran en guerra entre Málaga y Granada o sea eso le llama la atención de cómo España claro él alucina cómo España sobrevive ¿no? porque es un territorio que es ingobernable porque como dice ¿dónde está España? en todos los sitios y en ninguno dice ¿qué es España? está en todos los sitios y en ninguno porque no hay un lugar que sea España como tal él alucina claro y él ve ahí también la oportunidad para hacer la revolución el hecho de levantamientos ¿no? pero claro luego es complicado por ejemplo el tema del ejército ¿no? que incide mucho en esos temas hay momentos en los que hay muchos ejércitos que yo supongo que esté metido a la mano de de Engels cuando habla de el sistema del ejército español y etcétera etcétera ¿no? no sé si quieres preguntar si se ha quedado algo algo en el aire Javier si se ocurre alguna cosa que haya quedado ahí Alberto a mí me sorprendió cuando cuando hablas cuando él empieza a estudiar español y se sumerge directamente en el Quijote había una cosa un poco más sencilla y y y le comentaba comentaba una carta que ha llegado al Quijote a tiempo y y pensaba que a lo mejor un especialista en el estudio económico lanzado al ensayo sociológico iba a obtener algún tipo de conclusión que que definiese un poco la razón de ser de de este carácter que como decía Miguel antes quizá no exista pero pero sí que parece que tenemos unos rasgos sí que compartimos unos con otros y este país además estudia la literatura barroca del Quijote este país de hidalgos creo que debe mucho precisamente a la relación que ha mantenido históricamente con los distintos monarcas en los distintos territorios monarcas digamos estatales y con los viejos de novia autonómicos sí quizá esa sea un poco la causa también de que las revoluciones en España no hayan no hayan tomado cuerpo no hayan triunfado finalmente porque creo que aquí se le la consideramos en general hablo incluso me meto yo también no parece que hablo de una cosa ajena que realmente ellos pintan más de lo que han pintado cuando lo que han hecho ha sido dar pequeñas libertades en pequeños en pequeños sí sí a las provincias para que se organizasen a su manera entonces claro tú te debes a quien te da esa libertad claro de alguna manera sí sí lo primero es que te queda puntualizar que Marx aprende aprende español y es alucinante realmente aprende español porque sabemos para leer a Calderón a él le fascina a Calderón de la Barca es lo que además le fascinaba y aprende español supuestamente para leer a Calderón y sabemos que por ejemplo por las noches el biógrafo lo cuenta a sus hijas les leía todas las noches o el Quijote o Calderón o tal que incluso leía en español o sea que a saber cómo le leía pero vamos que en aquella época no había academias para aprender español iba a la biblioteca y con diccionarios aprendía no sé cómo bien aprendía pero aprendió así que en ese sentido hice un esfuerzo brutal para comprender España no sólo comprender España leyendo libros en inglés o en alemán sobre España sino que él tomó la decisión de para saber sobre España no me basta con leer libros sobre España tengo que aprender español y eso es una cosa muy curiosa de su fascinación por España desde el punto de vista cultural que es el primer acceso que él tiene luego con respecto a lo de las mitas es muy curioso sí que es cierto que él comenta en varias ocasiones cómo esta idea de las regiones como que crea Carlos V en esta situación de abandono no abandono sino de libertad sí que favoreció obviamente y lo cuenta más en ocasión el hecho de los terratenientes y de cómo la gente se debía a ese terrateniente y cómo los terratenientes organizaban militarmente las zonas que sí que ese era el tema también de cómo los terratenientes y hay un momento muy curioso que él mete mucha caña al campesino español al campesinado español porque dice claro en España pues sucede una cosa muy curiosa un campesino español a diferencia de un campesino alemán un campesino francés tiene un problema y es que el campesino español no tiene dinero es miserable pero como tiene un escudo detallado en piedra en su puerta no se mezcla con los obreros porque se cree más ¿no? y dice él alucina cómo el campesino español se cree hidalgo porque tiene un escudo por ahí sí, sí entonces él le alucina esta idea de porque él cuando empieza a indagar dónde está campesinado porque España es un país fundamentalmente en ese momento más bien agrícola dónde está ¿no? y cuenta como que hasta el mínimo que no tiene ni para comer pero el gente hidalgo ese no participa no se mezcla con la revolución porque se cree superior ¿no? y él ve muchos casos analiza muchos casos de ese tipo Es que además cuando analiza los pocos potenciales de cualquier proceso revolucionario y los sitúa en Cataluña y en Asturias me imagino me extraña además que en esa época no llegase más noticias sobre Euskadi por ejemplo Euskadi aparece pero lo que pasa con la relación además que había entre Euskadi e Inglaterra Euskadi aparece pero aparece por ejemplo cuando habla de San Sebastián aparece más bien vinculada a cierta burguesía más que a hay algún caso pero por ejemplo no destaca demasiado a la potencia digamos él donde ve realmente potencia potencia no es en Cataluña es en Barcelona o sea él destaca Barcelona como foco porque es a los únicos que ha leído o ha visto que han mencionado la palabra república es que le alucina le alucina mucho que todos los procesos revolucionarios en España sean revolucionarios pero tengan un paréntesis que es bueno pues la monarquía la dejamos la monarquía tiene que estar ahora hablemos de derechos hablemos de libertades hablemos del cambio electoral hablemos de fin de la corrupción y tal pero el rey tiene que estar o la reina vale y los únicos que cuestionan esa dinámica son los los movimientos obreros catalanes o barceloneses lo que le llama mucho la atención esa idea y pues dice que de ahí viene y en Asturias por ejemplo le llaman mucho las revoluciones cuando Napoleón y siempre como regularmente aparece Asturias como tema también menciona muy anterior evidentemente como primer esqueje revolucionario en España a los comuneros en Castilla como origen pero lo menciona como de pasada digamos como componente fuerte habla de esos de Asturias y sobre todo de Cataluña y de Barcelona ¿hay alguna referencia de la religión? sí hay un momento muy curioso en Marx que es cuando habla de la constitución de 1812 cuando habla de la constitución de 1812 él dice las críticas que se hace a esta constitución son dos una de las que viene de Fernando VII y digamos los monarcas o sea los partidos de la monarquía que es que es una constitución copiada de la francesa que es jacobina y tal y luego están los contrarios que dicen que es una constitución que favorece los pueblos medievales que es una constitución vieja que van que permite que la iglesia tenga poder etc. etc. ¿no? y dice Marx que no es una cosa ni la otra que es las dos es decir que en el fondo es un producto dice él es un producto absolutamente alucinante en Europa a él le parece un producto alucinante en Europa y que dice que la constitución más importante del siglo XIX nazca del país más reaccionario y donde la iglesia tiene más poder a él le parece dice que nadie ha tenido en cuenta esta constitución porque claro en la constitución de 1812 se da el fin de la adquisición a la libertad de prensa un mundo de libertad pero se pone que se perseguirá a todo aquel que no sea católico lo pone en el artículo 12 y dice Marx eso es un truco maravilloso de los liberales haberles dejado que la iglesia metiera eso dice lo que dice Marx es un truco a ver cómo lo explico una constitución tan moderna dice permitirá que la gente con el tiempo diga es que ese artículo ¿vale? tiene la idea de que la treta de los liberales fue vamos a dejar que la iglesia meta un par de artículos para que estén tranquilos y no toquen las narices y luego como la vida será tan moderna eso caerá por su propio peso y además incluye una cosa que hoy es muy actual una norma del 1812 de la constitución y que Marx le parece alucinantemente moderna es que según se lee la constitución del 1812 es esta constitución se revisa cada ocho años cada ocho años hay que revisarla claro eso mal dice claro él pensó esos tíos liberales han sido muy listos pero no sabían transmitirlo han sido muy listos en la medida en que han permitido que la iglesia tenga poder porque claro la iglesia tiene mucho poder en españa les han dejado meter un par de artículos pero todo lo que rodea la constitución es súper liberal y súper moderno entonces cuando dentro de ocho años se revise esto claro ellos no pensaban que iba a volver Fernando VII ni que iba a haber el absolutismo entonces cuando vuelva todo esto cuando sale vídeo esto lo quitamos esa es la lectura que hace Marx la lectura que también hace luego mucho tiempo después Antonio Gramsci que hace la misma lectura de la constitución de 1812 claro eso no fue así pero Marx tenía esa idea de que esa constitución podía haber sido no solo un esqueje importante para España sino para el resto de Europa pero claro nadie no pudo usar que es una lectura un poco a poco es una lectura que Marx interpreta que los liberales la pensaron así no sabemos porque él se fía mucho de Jovellanos Jovellanos es una estratega que lo flipas Jovellanos es muy listo es un perro viejo es liberal es un reformador no es revolucionario pero es muy curioso como él ve la necesidad de cómo esa constitución tenía un punto claro tú lees el artículo 12 de la constitución del 12 y alucinas porque es se perseguirá por todos los medios cualquiera que no que no siga la religión católica que no se permitirá judíos ni en territorio español serán expulsados y serán juzgados es alucinante ese artículo 12 claro había gente que decía bueno es que eso de Jacobino tiene poco y además no es estratégico bueno no sé si era así o no pero Marx lo veía de esa forma pues que estaban todos porque el contexto en el que igual se negoció la constitución del 12 en Cádiz pues un contexto estaban todos concentrados en la zona de España sediados por los franceses fluidos de cañones hay que ponerse de acuerdo y había una cosa muy curiosa porque para hacer la constitución del 12 tenía que haber emisarios de cada zona del país y entonces había zonas del país que no habían podido mandar a sus emisarios porque no podían pasar por los franceses entonces cogían a Peña que estaba por Cádiz ¿tú dónde eres? pues yo soy de... pues venga tú venga porque nos falta alguien de tal y le metían en el... ¿y qué pasaba? dice más como ese normalmente era un liberal que había huido y estaba huyendo en Cádiz pues tenía voto moderno entonces estaban ahí había los serviles que eran los católicos los americanos que eran los que venían de las provincias americanas y los liberales era un poco el choque entre los tres entre las tres vertientes también Marx dice hombre Marx está consciente que ninguno es un revolucionario de verdad pero bueno que España por lo menos podía dar un paso más con respecto a lo que había se me ha ocurrido mientras estabas hablando respecto a a las abortivas entre revoluciones españolas pero en cuanto a base ideológica ha habido algún intelectual que haya apuntado algo al pensamiento revolucionario sí claro depende de qué época o cualquier nombre de pensamiento revolucionario Manuel Sacristán Manuel Sacristán por ejemplo no, no, no no estoy hablando de eso no, de aquella época dices no, no él solo ve ápice en Jovellanos sí y sus reformas agrarias y tal eso lo ve pero bueno no ve un revolucionario en Jovellanos ve un aliado cualquier nombre revolucionario siempre me refiero sí del siglo XVIII para acá es que no no hay no hay no hay hay un intelectual español que tenga hombre igual había pero él Marx no ve aunque fuera de Marx no ve más bien por ejemplo ¿a quién le interesan más? a Jovellanos o Blanco White que eran un poco los liberales más avanzados pero no ve ninguno de los dos un revolucionario que él busca o que él cree que era necesario para España él ve que los liberales tenían esta idea no se hacía mucho de ellos tampoco pero sí que si hubieran sabido leer ¿no? al pueblo español si hubieran sabido ser menos no sé cómo decirlo elitistas no pero menos menos guays por decirlo así el problema es que los liberales los liberales y el pueblo entroncaron muy bien para expulsar a los franceses el problema es que cuando desaparecen los franceses los liberales no supieron o no no sé no sé Marx no sabe responder qué pasó para que de repente cuando llega a a a a a séptimo aparte del viva las caenas por ejemplo tengo aquí una cita de cómo la gente en Valencia estaba puesta las palabras libertad las quitaron el pueblo quitó la palabra libertad donde estaba puesta es es Marx se pregunta qué pasó ahí para que gente tan unida luego fuera o sea aceptaran el absolutismo como norma claro la falta el problema de no haber aprovechado la expulsión de los franceses para acabar con los bobones esa es su tesis digamos nuclear hay parte del problema de la revolución en España el no haber sabido leer ese momento para expulsar a los dos y el pueblo necesitar un rey por ejemplo la idea constantemente que dice que una parte muy grande del pueblo español veían no sabía dice Marx un momento dado no se podía concebir en su cabeza que España no tuviera rey no era capaz es como dos más dos cuatro pues España rey o sea no 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 había no había claro Marx le sorprende esa 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 y ahí los liberales podrían haber hecho un ejercicio para porque los liberales están los liberales están una parte los liberales eran conscientes de que el problema era que si acabamos por los franceses viene el francese había una parte de eso entonces el rey habría gestionado eso ahí estaba el núcleo el punto que España hay un mundo paralelo si hablamos en plan de cuántica hay un mundo paralelo ahora mismo en el que pasó eso como sería España ahora mismo si hubiera pasado ese proceso es decir bueno pues Marx se pregunta en 1854 que hubiera pasado si y la sombra por ejemplo una cosa muy interesante de España que es que el ejército estaba cerca del pueblo que eso era muy raro el ejército estaba con el pueblo hasta que Espartero y otra gente como tal lo supieron deslindar y supieron separarlo pero hubo un momento en el que que por ejemplo O'Donnell cuando da el golpe cuando en la vica alvarada O'Donnell dice da el golpe de estado pero se da cuenta que está solo son él y los cuatro militares que han llegado a Madrid dando el golpe entonces se da cuenta de que la insolvición militar surge y el pueblo ve en Madrid que los militares se han levantado contra los reyes es decir el pueblo se suma pero el pueblo se suma con condiciones entonces claro O'Donnell tiene que hacer lo que se llama el manifiesto de Manzanares que es decir bueno fin de la corrupción no se que no se cuanto tiene que aceptar al pueblo entonces se une claro ese es el modelo que busca Marx o que destaca Marx que es necesario claro y ese es el impulso claro cuando se logra la revolución que hace O'Donnell tal y dice bueno ahora venga ahora el pueblo os quedáis aquí ahora ya me encargo yo entonces es el proceso constante que él ve en España como un problema que sucede en todos todos los procesos revolucionarios que él analiza el 19 todos son iguales los liberales y burgueses con el pueblo y como todo que venga pum se acabó y entonces los liberales dan otro golpe de Estado constantemente lo ve como un ciclo constante es que habría que meterse en la mentalidad del pueblo que tú dices el campesinal que claro ellos no están no lo han publicado ni han conseguido digamos su mentalidad transmitirla hasta ahora pero yo me imagino no sé ahora actualmente no cuando a alguien le atropella o le cometen una injusticia como él pues dice pues me defiende la ley ¿no? pero yo imagino que en aquella época no tendría ni ese amparo sino que más bien para ellos el respaldo lo que les protegía era el rey sí entonces por eso no se puede imaginar que no haya un rey porque si no ¿qué hay? o sea ¿sabes? si fuera una gente culta que tuviera sus recursos para defenderse etcétera ¿no? pero no es el caso o sea es que yo lo entiendo perfectamente ¿no? me va a permitir Miguel no te enfades pero dice ya en tiempos de Felipe IV Francisco Benito de la Soledad había dicho todos los males de España se deben a los abogados eso escribe Max la parte no vale que sí no vale que sea de acuerdo pero bueno ese tipo de y había dicho por aquí que he perdido que era sobre que sobre cómo en un momento dado no sé qué rey o zar pregunta por España y dice España es un nido de corruptos España no tiene solución decía no sé qué rey el zar ruso y dice no preguntes por España porque España no tiene solución es una corrupción lo decía un zar lo decía un zar que sabía de las partes que sabía de tema ellos han ido a esta perdón Alberto de Federico de Prusia o cuando ese era ese era Federico de Prusia que estaba buscando pero no sé dónde está porque es muy curioso cómo él ve el problema de España como un problema de corrupción radical que no tiene solución es un trabajo para secularistas ver cómo España lo considera al monarca con lo que representa como el equilibrio natural que les protege y no hace 150 años sino todavía en este contexto después de la destrucción monárquica hace 40 años que les protege frente a bueno a las tendencias disgregadoras territoriales e incluso de los ricos que nos quieren expropiar yo creo que es trabajo para secularistas cómo está metido eso en nuestra mente hasta un punto tal que sigue siendo una figura que está actuales un tío hasta atractivo alto pero bueno es llamativo yo creo que es un feudalismo congénito puede ser yo creo que sí y se ve cuando cuando estás en pueblos he vivido en Galicia y lo he palpado mucho ese feudalismo pero sigue existiendo todavía y el se busca la protección y la dan es decir yo recuerdo como anécdota hace dos años en un pueblito perdido de Liébana estábamos bueno coloquialmente hablando con la gente de allí y le preguntamos ¿quién has votado? siempre vota el jefe y decimos bueno infraestructuras corrupción dice sí, sí, tenéis razón pero mira yo cuando tengo un problema bajo a potes y me lo resuelven los demás solo vienen el día de elecciones y ese paternalismo mira encontré la cita que decía Javier Federico lo Grande conversando con su ministro de guerra escribe Marx le preguntó cuál creía que era él el país en Europa según su opinión más difícil de llevar a la ruina ¿cuál es difícil de llevar a la ruina? dice viendo que el ministro vacilaba respondió por él es España su propio gobierno ha procurado durante muchos años arruinarlo pero todo ha sido en barro está escrito está escrito en noviembre de 1854 que un rusiano tenga esa visión tampoco es tan raro pero un italiano seguro que tendría una visión bastante más comprensiva y diría bueno esto es negocio esto no funciona así con los pequeños la gente que hay en los pueblos que realmente te solucionan a ti los problemas es que consiguelo todo de los pueblos sí eso es pues llamarlo no sé pequeños caudillos o sí, sí, sí gobiernan todos los pueblos qué obstinación la de España no, no, por eso el libro a mí me ha servido para yo digamos yo trabajé con él desde el punto de vista más teórico o histórico sobre la figura de Marx y lo que es el proceso de estos años de estudiar los textos de Marx te da cuenta de que eso es lo de menos casi te deja un poco alucinado es cómo existe ese elemento ese humus en el el imaginario español que sigue funcionando estructuralmente igual o sea vale evidentemente ha habido muchos cambios obviamente pero pero hay una serie de elementos que están ahí y que a Marx a Marx que llega a España como una especie de marciano a estudiar España nosotros cuando leemos el texto de Marx del siglo XIX tenemos una sensación muy extraña también porque claro son textos los que ves a través de los ojos de Marx obviamente no son fuentes directas a través de Marx pero Marx es incluso más interesante leer a Marx como foráneo que haber leído a alguien de España escribiendo sobre España en ese momento porque Marx lo lee desde fuera y es como muy curioso como él se queda asombrado de cómo funciona España o de cómo no funciona España hay un par de versos de Ángel González que siempre me gustan mucho con ingeniosos pero después de esta presentación muestra me gustan más por cierto habla sobre la historia y dice que la historia es como la morcilla del pueblo que repite que se escriben con sangre y se repite y se repite y ahora lo llevaré como algo muy difícil Marx línea no es que se repite es que está está en la sangre es decir que Marx lo que cuando estudia es que hay algo estructuralmente que claro o sea lo que he dicho al principio Marx le asombra constantemente que España lo dicen muchas veces tiene todas las papeletas para ser la revolución más importante de Europa en el siglo XIX lo tiene todo desde la corrupción el campesinado la propia historia la monarquía tiene todas las papeletas porque dice que me he sido en Europa más alucinante para estudiar y que no pase nada es lo que a Marx le entra por eso cuando empiezan a escribirse en España es un poco frío pero cuando empiezan a estudiar España alucinan pero a estos tíos ¿qué les pasa? ¿qué les pasa a estos tíos? están sometidos llenos de corrupción y no hacen nada o sea si tienen como y nada y al final nada ¿sabes? supongo que tú como político lo planteas muchas veces ¿no? ¿qué ocurre? uff le falta mucha moral claro sí sí a Marx por ejemplo lo que le cabría mucho no solo en España pero que en España no lo veía pero sí que cuando lo hacía a Marx con Bailin eran los que agitaban mucho a las masas pero no hacían nada los que hablaban de la hermandad de los seres humanos de todo así como New Age de aquella época y a Marx también le cabreaba mucho porque claro eso son las opciones hay que hacer cosas y a Marx también pues ve lo mismo en España pero al revés en España hay mucho ímpetu pero al final no hay no cristalismo no, no es abortivo de hecho el que era un poco no revolucionario sería un poquito más como Blanco o White lo expulsaron claro pero no te queremos ni ver pero si expulsaron pero si expulsaron pero si expulsaron a Moratín ya voy ya no es que por la parte pero vamos que 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 en España el problema es que ve que que algo pasa y claro pero claro pensad que ni Jovellano ni Blanco o White eran dos tíos revolucionarios de sacar armas pues te digo que para nada liberal es un punto más claro y él los ve como la única posibilidad de estos tíos son los que pueden si se hubiera más como ellos quizá quizá si hubieran sido podría haber pasado algo en España pero claro les ve como es que la expresión de Jovellano eso reformistas bien intencionados o sea les llaman claro por lo otro estaba Florida Blanca y toda la peña esta que eran tremendos en fin bueno y a él le parece muy curioso que en España hubo un presidente de gobierno que fue poeta romántico eso le llama le llama mucha atención que fue Francisco Martínez de la Rosa que era también te ven Francisco Martínez de la Rosa que era un un reaccionario del 15 pero era poeta entonces además le llama mucha atención eso y en el contexto actual hay cimientos para una revolución uff que es el que no trasciente la chapa eso ya no se ya se ha perdido Marx lo vería igual Marx yo creo que en todo momento si siempre le diría Marx ya no voy a escribir más sobre España ya lo escribí ya lo escribí ya no es que no hay este es un libro contemporáneo totalmente contemporáneo todo todo en fin pues nada si solo estamos una cerveza si como siempre ahora hay espacio podéis estar con ellos aquí no hay prisa así que nada mil gracias muchas gracias 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 gracias